...con la conferencia con el profesor Jorge Campos, con Fernando Arellano. Gracias Carlos, Jorge, buenas noches, Fernando Arellano para Meta Deportiva. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernanda. ...no se tuvo transmisión del partido, así que si nos puedes dar el análisis y el resumen del encuentro, te lo agradezco. Sí, este, el primer tiempo, yo creo que en los primeros minutos empezamos con poca intensidad. La verdad, por ahí se nos complicó un poquito porque no nos adaptamos rápido a la idea de juego que estaba haciendo San Luis. Pero fueron pasando los minutos y el equipo se fue adaptando. Yo creo que por ahí también estuvimos en la comunicación, no como otros partidos. Entonces por ahí también se empieza a complicar. Por ahí nos fuimos con el empate. El gol cayó yo creo que en un momento importante para nosotros. Y nos empataron ya al final. Son cosas que hemos venido arrastrando también sobre el torneo, el manejo de partido. Pero se habló en el medio tiempo de que estábamos bajos en intensidad y teníamos que salir a redoblar esfuerzos y hacer más intensas para tratar de darle vuelta al marcador. Y lo entendieron bien. La verdad que fue un segundo tiempo muy diferente, mucha intensidad, mucha comunicación. Ante un equipo que juega bien al fútbol, trata de salir jugando, tiene bien definida su idea. Y por ahí les pudimos complicar jugando yo creo que la mayor parte del tiempo en terreno de ellas en el segundo tiempo. Y en una jugada afortunadamente que cayó el gol. Y ya ahí es donde empezamos a manejar un poquito el partido ya con el marcador a favor. ¿Qué tal profesor? Yo creo que dejamos ir puntos importantes aquí en casa. Partidos que tuvimos opciones y muchas posibilidades de ganar donde no aprovechamos. Entonces yo creo que ahí se empezó a complicar. Por sí ya teníamos un panorama complicado en partidos anteriores. Y teníamos que sumar, sumar de tres en casa. Y cosa que se nos complicó hasta ahora que se nos dio. Pero pues demasiado tarde, ¿no? Yo creo que esa fue la diferencia o lo que nos faltó para poder aspirar a algo más. Buenas noches, profesor. Pregunta de su opinión sobre el Atlético de San Luis. No, como lo comentaba ahorita es un equipo que tiene bien clara la idea de juego. Intentan jugar. Yo creo que los pocos equipos que intentan jugar desde saque de meta. Por ahí les empezamos a tomar el modo y empezaron yo creo que a modificar un poco su idea de juego en hacerla directamente. Pero la verdad que es un gran equipo. Tiene muy buenas jugadoras y está muy bien dirigido. El partido estuvo cerrado y en cierta forma por ahí fue donde les complicamos. Pero ellos trabajan bastante bien en todas sus líneas. Guadalupe Murillo de Espartana CMX. Buenas noches. Pues haciendo un análisis de este torneo, ¿qué es lo que van a rescatar? Como comentaba mis compañeros, ya no se puede pensar en la liguilla. Pero, ¿qué se puede rescatar para poder empezar a hacer una planeación? Que tal vez sería bueno hacerlo desde ahora ya pensando en el siguiente torneo. ¿Qué sería eso que no se puede dejar de hacer? No, siempre partimos de nuestro ADN y del core que tenemos aquí en la institución. Yo creo que eso no es negociable en cuanto a intensidad, a dejarlo todo en la cancha. Yo creo que eso se rescata porque sí, el equipo, cuando lo tomamos el profesor y yo y el cuerpo técnico nuevo, estaba en un bache y moralmente estaban, se puede decir, derrotadas. Entonces, lo primero que teníamos que hacer era levantarle la moral, tratar de llevar eso a tope, de dejarlo todo en la cancha y se consiguió. Yo creo que ahora el próximo paso es que empecemos a generar un poquito más de volumen de juego al momento de tener el balón, de tratar de jugar, de tener mucho más acompañamiento, más circulación. Yo creo que en eso nos vamos a enfocar porque en cuanto a intensidad no se les puede reclamar nada a las muchachas y la disposición. Yo creo que han entendido bien lo que es portar la playera de Santos y se puede ganar o perder, pero hay que dejarlo todo en la cancha como lo han venido haciendo. Desgraciadamente los resultados no dicen otra cosa, pero en cuanto a eso la verdad que estamos muy contentos. Y ya cerrar bien el torneo, estos partidos, sacar los mayores puntos posibles para ya empezar a planear la pretemporada del siguiente torneo y mejorar en esos puntos que te acabo de comentar. Cerramos, cerramos. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Humberto. Oye, bueno, de esas cosas que dices que han cambiado por fin, ganan las guerreras después de 14 meses en casa. Me imagino que el ánimo del equipo también por ese lado estará a tope, ¿no? Para cerrar de manera digna el torneo. Sí, es lo que nos hacía falta, yo creo que para cerrar de mejor manera el torneo y la verdad que se consiguió. Y como tú dices, sí, ahorita el ánimo está a tope, hay que mantenerlo y obviamente se trabaja diferente en la semana. Entonces, aprovechar ese ánimo que tienen las jugadoras ahorita para seguir mejorando, es lo que tenemos que hacer con la idea de juego y con la forma de juego que nosotros tenemos para ir a enfrentar a Cruz Azul, que es un equipo difícil, pero como hemos venido haciendo las cosas, yo creo que el equipo ha madurado bastante y vamos a seguir por ese camino para ir a hacer un buen partido allá en Ciudad Cooperativa. Les agradecemos y agradecemos a todos. Que tengan una muy buena noche. Gracias, hasta luego. Gracias.